Sí, déjame acomodo aquí, la visibilidad que le llamo, porque nos han metido, ¿desde cuándo? Desde hace mucho, ¿quiénes nos han metido? Los mismos, ¿quiénes son los mismos? Los mismos desde siempre, ¿desde siempre cuándo? Pues desde hace bastante, ¿cuánto es hace bastante? Hace muchos años. Pues desde hace un chingo, porque México se está muriendo y la política es su cáncer. Con ustedes, el doctor Ranulfo Cantacio, déjame un fuerte aplauso, hombre, que hace mi callación tremenda. Ay, doctor, doctor, de veras, cuanta generosidad de este hombre. Nadie sabe para quién trabaja y mucho menos el doctor Ranulfo Cantacio. Aquí está su pueblo, doctor, que lo quiere desde hace mucho. ¿Qué tenemos para ellos aquí en el estudio? A ver, ya, tranquila. A ver, vamos a empezar de una vez. De una vez, doctor. De una vez, de una vez. Para empezar, y las primeras ochenta personas que llamen en los próximos 60 minutos, les vamos a estar metiendo todo lo que viene siendo la tableta de uña de gato a 47.60. Tableta de uño de gato a 480. No puede ser, doctor. Su generosidad de veras rebasa los límites de la imaginación de este pobre pobre. Mire, que no sabe ni cómo mirarlo. No, miren, miren cómo se me quedan pasmados. Aplaudanle a este hombre con toda su generosidad. Aplaudanle a este hombre. Es el único, el único, el único que ha sido capaz de llegar a este lugar a calzón quitado a la que todo su pueblo parece que se debe. A ver, manita, ya vamos a dar una palabra. A ver, ¿qué es usted? ¿Por qué es usted tan generoso con el pueblo? ¿De veras? ¿Por qué no? Porque se me hecha los huevos. A ver, doctor. A ver, ya aquí, a calzón quitado y a botarga sin peluche. Venga pa' acá. ¿Por qué no aprovecha este espacio mediático que el mismo pueblo le está ofreciendo? ¿Por qué no se destapa, doctor? Es que yo no veo otro visionario, otro líder natural como usted, otro personaje que quiera tanto el pueblo, miren nomás. Llevan aquí tres días haciendo cosas. Yo tampoco lo veo, no veo ni madres con esta chingadera. No, ya ha dicho, usted no ve, pero ¿por qué no se destapa, doctor? Ya me acostumbré al trajecito, ya no tengo calor. ¿Con quién te quedas, amor? Con las dos. Con las dos. Con las dos. Eso, no, huyan, huyan, sálvate, no, vete, déjala, déjala, controla, ven, cálmate, no. He venido al desierto olvidándome de ti, dame un beso pajarillo, no te asustes colibrí, he venido al desierto encendida pa' quemar, porque el alma prende.